Y si hablamos de noticias en lo que tiene que ver con la pantalla grande, el cine realmente es ese entretenimiento que no va a perder pisada. Y hoy tenemos dos estrenos que vale la pena mencionar, comenzando justamente con la película que ven detrás mío, La Luz del Diablo, una película del género terror, una duración de una hora treinta y tres minutos, no es muy extensa, en donde sí trae a colación un tema bastante polémico, bastante controversial, que se habla mucho, y es que en los últimos tiempos el Vaticano ha declarado que han habido, informes reales, un incremento en los casos de exorcismos. Entonces, esta situación ha generado que varias de aquellas escuelas de la propia iglesia que trataban este tipo de situaciones y que capacitaban a los sacerdotes, comiencen a reactivarse. Y bueno, la película trata un poco sobre esta sintonía, en donde nos trae la película un caso de una escuela particular que utiliza la línea de defensa de la humanidad ante lo que es el mal infinito, ¿no? O sea que si quieren conocer un poquito más de este trasfondo, de esta película de terror, los invito a compartir el trailer junto a nosotros. Yo sé que es normal en este día y en este tiempo de devotar tu vida a algo espiritual. Hey, buen día, Anne. Pero desde mi madre, he siempre ha estado llamando a ayudar a las personas. Nathalie's parents believe que ella está siendo posesado por una especie de maldita. Ella no es asustada como se ve. Ella se puede escuchar. Tú eres mi persona favorita aquí. Nos chicas, tenemos que estar juntos en este lugar. Nosotros tenemos una estudiante femenina en la clase, solo como un observador. Porque, como sabes, las mujeres están estrictamente prohibidas de performar exorcismos. Las médicas femeninas son una vez unthinkable. Alguien tiene que ser la primera. Cuando tú entrasse la sala de los besos, tú vas a ir a la batalla. Strike terror, Lord, into the beast, ahora defiendo este niño. No. Nathalie, estoy aquí. Estoy aquí con vosotros. Tú tienes un brato. Te gustaría enseñar. Esta relación es personal. Todos tenemos una relación personal con Dios. No, con Dios. esta sensación ha seguido mi vida toda mi vida tuve mi invitación estamos esperando por ti bueno muy bien y del terror ahora si nos vamos a un género más amigable este título que tenemos detrás seguramente ya lo habrán visto en su momento y es que la verdad vuelve a las carteleras pero también no deja de ser conocido también por ser best seller justamente en lo que tiene que ver con los libros estamos hablando de Lilo Lilo Cocodrilo en el género fantástico musical para entretener a los más peques de la familia y a la familia entera porque no en una buena jornada estamos hablando una película con una duración de una hora 45 minutos está basada como les decía justamente en la serie del libro best seller de Bernard Waver en donde en realidad la familia Prim se muda a Nueva York y allí su hijo Josh conoce justamente a un personaje novelero es en el altillo de esa nueva casa que se encuentra con un cocodrilo chiquitito que le encanta bailar, comer caviar y justamente cantar o sea que realmente un personaje bien divertido, entretenido que llevará a esta familia a vivir aventuras muy divertidas a lo largo de una hora 45 minutos en la que les compartimos el trailer de la misma estoy buscando un animal, un animal inusual algo maravilloso, algo mágico un cocodrilo cantante volveré menos de dos patadas de una cabra que si alguien te pregunta, diles que eres de peluche hay sorpresas bienvenidos este es mi cocodrilo lindo Josh, ya levántate no es peligroso es un cocodrilo se siente solo como yo lo estaba hola, ya despertaste no habla, pero canta a la cima del mundo irás ahí no hay nada que ocultar hay un cocodrilo en la casa no puede ser yo también te extrañé esto debe ser una broma tenemos un cocodrilo viviendo en nuestro ático eso fue ultra increíble la ciudad tiene que hacer algo desde que lo conocí él me cambió toda la vida no solo la mía también la suya escóndalo hay que mostrarle al mundo que no tienen por qué tenerle miedo alerta un cocodrilo en una motocicleta bueno, muy divertida esa última escena la verdad que es una linda película para compartir en familia con los más chiquitos